Hola, yo soy Ana Luisa Larrazábal, soy madre de dos niñas pequeñas, vivo en Cancún. Hoy quiero compartir contigo cómo la semiología de la vida cotidiana ha transformado mi vida. Como licenciada en pedagogía he estudiado diversos modelos educativos y quiero decirte que la semiología de la vida cotidiana es la propuesta educativa más completa y transformadora que existe. He tenido la oportunidad de vivir los cursos tanto presenciales como en línea, lo cual ha sido para mí una sorpresa realmente reveladora que ha ido permeando tanto en la forma como yo me relaciono con mi familia y con mi empresa. Y decirte que a través del curso 1 he podido desarrollar la empatía, la comunicación y la paz interna. Y en un mundo tan cambiante y tan dinámico que requiere que contemos con herramientas que nos ayuden a transformar realmente nuestra vida. Eso es lo que he obtenido a través de la semiología de la vida cotidiana, que se ha ido permeando en mi familia, en mi empresa y en todas las personas de las que me rodeo. Hoy te invito a vivir la experiencia de la semiología de la vida cotidiana. ¿Quieres vivir en armonía? Acércate a semiología de la vida cotidiana. Encontrarás nuevas posibilidades. Toma esta Masterclass totalmente gratuita, impartida por el Dr. Alfonso Ruiz Soto. Haz clic en el botón azul.